Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la clase más de FIASMAT. Hoy día vamos con una clase sobre lo que es el periodo de las ondas. Es decir, hoy día nos vamos a enfocar exclusivamente a entender este concepto, esta característica de la onda que vendría siendo justamente el periodo. Así que, sin más vueltas, vamos a comenzar y vamos a ir primero que todo con dos definiciones que tenemos acá para que entendamos bien lo que significa justamente periodo. La primera definición es la definición de la palabra periodo en cualquier contexto. Es decir, no en física, sino que en lo que sea. Y por definición, el periodo es el tiempo que algo tarda en volver al estado o posición que tenía al principio. Es decir, es el tiempo en el que tarda en ocurrir un evento, en cierta manera. Si lo pensamos, por ejemplo, esta palabra periodo no es de uso exclusivo de física. De hecho, podemos hablar del periodo presidencial. El periodo presidencial es el tiempo que tarda en ocurrir, ¿qué cosa? De que sea electo un presidente. Después, hasta la próxima elección, otro periodo presidencial y así sucesivamente. El periodo menstrual de las mujeres, 28 días, el tiempo en el que tarda en ocurrir algo. Ok. Ahora, yendo a la definición ya más física, que es la que tenemos acá, que estoy poniendo entre corchetes amarillos. En física, específicamente en lo que vendrían siendo las ondas, el periodo es el tiempo que tarda en producirse una oscilación completa. Y ahora vamos acá, justamente. Si viste ya una de mis clases anteriores, entenderás lo que es una oscilación. Tenemos que saber que una oscilación es un ciclo completo. Es todo lo que está aquí, acá, en amarillo. Es una oscilación completa. Ahora, una oscilación completa no necesariamente empieza en ese punto y termina en ese punto. A veces, una oscilación completa puede medirse desde el punto más alto hasta otro punto más alto. Es decir, es donde se comienza a repetir cierto ciclo. Eso es una oscilación. Entonces, acá, por ejemplo, nos dicen que el periodo también se puede medir desde aquí hasta acá. Claro, porque el periodo es, mira, empezó a bajar y ahí se cumple justamente un ciclo y luego se va a cumplir nuevamente otro y otro y otro. El periodo se mide en segundos. Eso es importante. Se denota con la letra T mayúscula. Ojo, no T minúscula, porque T minúscula es el tiempo. Ahora, si bien el periodo mide tiempo, mide el tiempo en ocurrir un evento. En cambio, el tiempo mide cualquier cosa. Entonces, la unidad de medida del periodo vendría siendo el segundo, que es la letra S minúscula. Muchos escriben SEC. No, la unidad de medida segundo se expresa con la letra S minúscula. Sí, entonces el periodo vendría siendo justamente eso que tenemos ahí. Vamos a ver lo que vendrían siendo los modelos matemáticos. Es decir, las fórmulas, en pocas palabras, que nos van a acompañar a resolver algunos ejercicios que tenemos un poquito más abajo sobre lo que vendría siendo periodo. Ok, tomando la definición física de periodo, sí, la definición física, podemos decir que el periodo es el tiempo, tiempo, que tarda en ocurrir una oscilación. Y voy a poner acá número oscilación. Voy a decir, mira, voy a decir una oscilación. Una oscilación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la definición de periodo, es la variación de tiempo que demora en ocurrir una oscilación. Pero vamos a escribir la fórmula, es decir, la fórmula que nos va a permitir justamente hacer el cálculo. Vendría siendo variación de tiempo, es decir, cuánto tiempo transcurrió, y el número de oscilaciones, o SC, que nos permiten justamente calcular el periodo. Es decir, si ocurren 10 oscilaciones en 5 segundos, bueno, yo pongo 5 segundos sobre 10 oscilaciones. La vamos a ocupar en un ejercicio más abajo. Ahora, tienen que saber qué periodo y frecuencia son recíprocos. ¿Qué significa eso? ¿De qué periodo? Yo también lo puedo calcular como 1 sobre la frecuencia. 1 sobre la frecuencia. Vamos a escribir mejor esto, sí, ahí sí. 1 sobre la frecuencia. Y finalmente, podemos decir que el periodo también se puede calcular como longitud de onda sobre lo que vendría siendo la rapidez de propagación. Es decir, tú tomas la longitud de onda, la divides en la rapidez de propagación, y te va a dar el tiempo que se demora en ocurrir una oscilación. Tenemos inicialmente esos 3 modelos matemáticos que estás viendo acá para calcular el periodo. Y ahora vamos a hacer 3 ejercicios donde vamos a ocupar algunos o todos de esos modelos matemáticos. Así que, sin más vueltas, continuemos. Ejercicio número 1. Un péndulo oscila realizando 20 oscilaciones en 10 segundos. Fíjate bien. Me están dando acá el número de oscilaciones y acá me están dando justamente lo que vendría siendo la variación de tiempo. Por lo tanto, si tengo el número de oscilaciones y tengo la variación de tiempo, puedo calcular el periodo y es justamente lo que me están pidiendo acá. Calcular el periodo de oscilación. Ahora, para los que no saben, un péndulo es un cordel que tiene una pelotita acá y esa cosa oscila de acá a acá. Entonces, cuando me hablan de que hace 20 oscilaciones es que hace un movimiento de ida y de vuelta. Vuelve al punto original. Ida y vuelta. Y así sucesivamente. ¿Ya? Eso vendría siendo un péndulo, un movimiento oscilatorio. Entonces, ocupamos la definición de qué periodo es igual a qué al número. Perdón, es igual a la variación de tiempo. Ahí sí. Lo estaba creyendo al revés. Igual a la variación de tiempo sobre el número de oscilaciones. Reemplazamos los dados. Ya lo vamos a hacer hacia abajo. Eso sí. Me queda de qué periodo es igual a la variación de tiempo, que es 10 segundos. Sobre el número de oscilaciones, que son 20. Ya, 20 oscilaciones. Y bueno, 10 dividido en 20, eso vendría siendo 0.5. ¿Cierto? 0.5 segundos. ¿Qué significa eso? Significa de que realiza una oscilación completa, unir y venir, en 0.5 segundos. Esa información me da el periodo y siempre se mide en el sistema internacional de unidades de medida. Vamos al segundo ejercicio que tenemos acá. Vamos a agrandar un poquitito más esto. Ahí sí. Un resorte oscila con frecuencia de 2 Hz. ¿Cuánto tiempo tarda en realizar una oscilación completa? Cuando te dan la frecuencia y te piden el periodo, de inmediato se te tiene que venir a la mente la fórmula o modelo matemático del recíproco, que es 1 partido por la frecuencia. De esa manera. Entonces me queda periodo es igual a 1, siempre va a 1 y arriba, dividido sobre la frecuencia. Y me dicen que la frecuencia es 2 Hz. ¿Sí? Entonces, si uno hace la división de esto, también te queda, mira, no queda 0.5, al igual que en el ejercicio anterior. Pero las unidades de medida, en este caso, vendrían siendo segundos. Siempre que acá tengas Hz, no me voy a involucrar en explicarte eso en detalle, pero si tú tienes la unidad Hz acá abajo, entonces esto te va a dar en segundo. Porque Hz es oscilación partido en segundo, y se da vuelta al realizar la operación correspondiente. Así que, listo. Segundo ejercicio, bastante simple. Es decir, teniendo claro lo que significa periodo, su unidad de medida, su modelo matemático, puede resolver cualquier ejercicio. Vamos al tercer ejercicio que tenemos acá. Un tambor emite un sonido con una longitud de onda de 0.68 metros. Si la velocidad del sonido en el aire es 340 metros sobre segundo, ¿cuál es el periodo de la onda sonora? A ver, me dan rapidez de propagación y me dan longitud de onda. Con esos dos datos, justamente, lo que puedo hacer es calcular efectivamente el periodo. ¿Cómo? Utilizando el modelo matemático que tiene longitud de onda sobre rapidez de propagación. Así que me queda de que el periodo es igual a la longitud de onda, que son 0.68 metros. Esa es la longitud de onda. Y lo divido en la rapidez de propagación, que son 340 metros sobre segundo. Acá metros con metros se va a eliminar. ¿Sí? Y vamos a ir a buscar la calculadora para hacer esta operación. ¿Ya? Vamos ahí. Ahí tenemos la calculadora. Y me dicen que son 0.68 dividido en 340. ¿Ya? Y acá aprieto SD y me da 0.002 segundos. Vamos a escribirlo. Entonces, esto es igual a 0.002 segundos. ¿Qué significa esto? De que en este tambor, el sonido que emite, genera una oscilación, un movimiento de by-band en 0.002 segundos. Acá también es muy común que cuando tú tengas este tipo de ejercicio, y te tendría siendo ya como un bonus, en este tipo de ejercicio es muy normal que también te preguntes la frecuencia. Bueno, ¿cómo calculo la frecuencia? Teniendo el periodo, bueno, 1 dividido en el periodo, es decir, 1 dividido en 0.02 segundos, porque eso, una oscilación, tarda esa cantidad de tiempo. Y si usamos la calculadora para hacer esto, 1 dividido en 0.002, eso me debería dar 500. Sí, entonces son 500 y son 500 Hz. Si bien en el ejercicio no lo preguntaban, lo quise adicionar porque es un clásico que en este tipo de ejercicios te pregunten el periodo, dándote la rapidez y la longitud de onda, y luego te pregunten lo que vendría siendo la frecuencia. Así que eso, hemos llegado al final de nuestra clase, espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego, chao, chao.